Muchas gracias, pero lo que me trae hoy por aquí es que a dos semanas de que el pueblo argentino decida, y como lo hacemos habitualmente con cada sector de la producción y del trabajo, yo quiero garantizarles a todo el sector del turismo que van a tener en mí un presidente del desarrollo del turismo, no como una actividad más, sino como una actividad estratégica, para seguir incrementando su participación en el Producto Bruto de Argentina, para seguir generando ingresos de divisas y fundamentalmente a partir de una política de fin de semana largo que ha puesto en marcha nuestra Presidenta y la recuperación de aerolíneas argentinas con todo esto, lo que va generando en cada una de las economías regionales. Y nos acompaña hoy un gran gobernador, un hombre que siempre ha elegido Mar del Plata aparte para presentar la temporada turística de Misiones. Misiones ha logrado más de 3 millones de turistas, es la actividad que más puestos de trabajo ha generado. Y como ustedes saben, yo me propongo llevar adelante una agenda del federalismo productivo. Por eso el Ministerio de Turismo y Deporte será un pilar fundamental si el pueblo así lo decide en mi Presidencia de la Nación. Y yo le he confiado a un hombre como Maurice Closs y él ha aceptado para ser el próximo Ministro de Turismo y Deporte. Vamos a ser cada vez más accesibles. El turismo a los sectores vulnerables, para que muchos chicos que no conocían el mar vengan aquí a conocerlo e interactuar con otros chicos de otros lugares. El deporte, como el turismo, tiene que ser accesible y tiene que ser profundamente integrador. Sobre estos programas estratégicos que están en marcha, vamos a garantizar su continuidad y por otra parte vamos a ponerle mucho esfuerzo a todo el desarrollo del potencial de un país único como la República Argentina para atraer cada vez más turistas y que esto genere un pilar fundamental en el próximo capítulo de este proyecto que es la gran agenda del desarrollo argentino. Y les agradezco nuevamente que nos estén acompañando.